hola cómo están vamos a continuar con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la B y vamos a hacer un niño jugando con barro entonces hacemos la naricita hacemos un ojo por acá y el otro por aquí el niño está mirando hacia este lado hacia la derecha vamos a hacer una línea que expresión de la boquita y baja más o menos de esta forma hacemos una línea por aquí y otra por aquí abajo entonces por aquí la cabeza este lado llega más o menos hasta acá y por este lado tenemos dos mechoncitos de pelo más o menos de esta forma entonces hacemos las líneas de la orejita que vamos a hacer la otra por acá las mismas líneas y bajamos hasta aquí y por este lado también más o menos hasta aquí bajamos el cuello dos líneas vamos a hacer el cuello y la camisa cerramos y hacemos un circulito alrededor del cuello de esta forma muy sencillo ahora vamos a hacer el cabello hacemos una línea que viene hasta acá sube y llega nuevamente hasta acá entonces bajamos vamos a hacer otro mechoncito llega más o menos hasta la misma posición hacemos uno más otro para el otro lado y este lo llevamos hasta la orejita entonces ya tenemos la cabeza del niño vamos a hacer el cuerpo por este lado vamos a hacer la camisa la manga la camisa llega un poquito más allá de la oreja baja un poco y la camisa baja más o menos a esta altura entonces unimos así de esta forma ya tenemos la manga ahora vamos a hacer la mano entonces viene por aquí se junta un poco por acá también se abre se junta y vamos a hacer un dedo de esta forma y se cierra él está jugando con un muñequito entonces está haciendo como un muñeco de barro entonces baja por acá y sube por aquí también sube por acá vamos a hacer las manitos del muñequito de barro y aquí hacemos la cabeza redonda y le vamos a hacer un sombrerito de esta forma vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer un marcador más delgado para el rostro la forma y la nariz un punto la manito la tiene extendida entonces viene por acá por acá por acá y baja de esta forma entonces ya tenemos esta mano vamos a hacer la otra más o menos esta misma distancia baja la camisa por este lado así la manga de la camisa la tiene la mano hacia abajo entonces baja más o menos de esta forma y acá juntamos hacemos una línea para el pliegue y aquí vamos a hacer el brazo entonces viene por aquí más o menos sale por acá y baja también hasta aquí entonces vamos a continuar la camisa cerramos por acá aquí viene la pantaloneta del niño de esta forma aquí hacemos una línea en la adición de las piernas sale la pantaloneta por este lado por aquí dos líneas hacia abajo bajamos esta y muy sencillo ya tenemos la pantaloneta ahora esta mano la tiene apoyada entonces se ve solamente como esta forma las piernitas hacemos dos líneas tiene unas medias largas entonces hacemos las líneas de las medias baja un poco más y aquí vamos a hacer los zapatos entonces hacemos cerramos la partecita abajo de los zapatos una línea hacia acá baja juntamos y hacemos el medio por acá una línea hacia acá bajamos juntamos hacemos unos detalles del zapato otro por acá y dos líneas para los cordones así muy sencillo ahora le vamos a dar el aspecto de barro entonces aquí esta mano la tiene untada están cayendo unas gotas de barro del muñeco así aquí le vamos a hacer una mancha tiene la camisa untada por aquí otra más así y aquí también esta mano y aquí abajo vamos a hacer como una mancha de barro que las gotas caigan hasta acá de esta forma entonces de esta forma muy rápido muy sencillo tenemos otro dibujo de una palabra que empieza por la B en este caso el barro Don't bebolla Law Club No 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 No